Me encuentro justo a la altura del indicador de Salceda, junto a la carretera, y dos minutos después en el bar de Jano, la Casa Verde, en la que todo lo llenan las firmas de las paredes y las notas escritas y las camisetas que cuelgan del techo, y veo ese salacot al lado de la guitarra y pienso en la vera de los vientos alísios y en el trade wind de Mombasa. Jano no es bifronte, pero aunque reconoce que le gustan los peregrinos, está estudiando un oficio porque echa de menos a su madre y la madre fue la que le trajo hasta aquí siendo muy pequeño todavía. Me despido poco después de él y sigo andando. Poco más adelante hay un merendero con sombrillas y hay otra fuente a la que le han cerrado el grifo. Eso es a la altura del homenaje a Guillermo Huat, que abrazó a Dios a los 69 años a finales del siglo pasado. En la hornacina con los zapatos de bronce hay desde flores a cruces y estampas religiosas y pienso que ayer justo a esta misma hora estaba acordándome de Solange y de todas esas cosas que Solange quiso hacerme ver acerca de Jesús. Cómo Jesús ni una sola vez en esa respuesta que les da a aquellos que le preguntan quién es menciona la palabra Mesías y cómo en los evangelios a Jesús se le encuentra rodeado de gente violenta y cómo en ellos se escucha el ruido, un ruido de espadas. Un Jesús manso, dulce por otra parte y humilde de corazón y sobre todo en Mateo y Lucas. Pero cómo interpretar entonces al Juan que asegura que para prender a Jesús fue necesaria una corte, un tribuno y los guardias de Galilea. Muchos historiadores están convencidos de que Jesús fue a Jerusalén a triunfar y que nunca previó su muerte. Pero también consideran que siendo tan inteligente como era, no tardó en comprender que su predicación estaba en colisión con todos los estatutos existentes, los políticos y económicos y el social. Y que, aun sabiendo que iba a morir por saberse honesto y haber querido ser el instrumento de Dios, Jesús mantiene su esperanza en la creencia del judaísmo de que Dios se apiade de la nación e Israel espie su pecado a través de su martirio. Y por eso se resigna a su muerte, porque confía en que Dios restaurará el reino después de que eso suceda. Y eso es lo que les transmite a sus discípulos. Pero ciertamente resucitó, le dije a Solange. Pero herbe querido, me respondió ella, no te das cuenta de que también son muchos los que juran haber visto al rey del rock con vida. El fenómeno histérico ha sido más que estudiado, con lo que Solange quería decir que por una parte estaba el duelo que sumía a los más próximos a él en la desesperanza y que era el sentimiento al que la comunidad huérfana necesitaba combatir y por otra la conversión de Pablo, que también se ha estudiado mediante la tomografía por emisión de positrones y que era judío y fariseo, con lo que eso suponía la creencia en ese mundo espiritual del que los aduceos renegaban. A las 16 horas 24 minutos, en el kilómetro 25 a Compostela y por la senda, un rebaño de opejas, tras un cercado del que esa es la más curiosa y solo, que el relato con el que Solange trataba de esclarecerme la historia era una interpretación respetuosa para con la historia. Y aunque me gustaría ser capaz de sopesarlo de otro modo, pienso que la versión que ha aceptado Neyé solo es una banalización de la realidad espiritual de las personas que intentaban subsistir en aquella época. Y hoy, por ejemplo, Onfray valora que eso que dice es exactamente lo que debe decir para advertir a los otros de un futuro que a él le parece cercano y amedrantador. Pero cuando el cristianismo de Pablo se impuso, lo que él llama paulinismo, Pablo de Tarso, no hacía otra cosa distinta a la que hace Onfray, al interpretar las señales de su tiempo en base a sus creencias y procurar movilizar a una masa crítica. Estoy corrigiendo una cosa. Y entonces, sí, según Solange, podríamos hablar largo y tendido del por qué Pablo esto lo creía y cómo fue que lo consiguió, que de entre todas las sectas que surgieron tras la muerte de Jesús fuera la suya exclusivamente la que lograra imponerse. Pero yo sinceramente dudo de que hoy muchos no sean capaces de comprender a lo así, lo así cuando dijo Jesús anunció el reino y lo que vino fue la iglesia. Y lo que sí parece ser cierto es que Constantino es hijo de una matrona romana fascinada por esta religión en la que es posible unirse al Dios en el ágape y que emerge en pugna contra otras en el imperio como el mitraísmo tan querido por los soldados. Y a partir de ese momento las cosas se complican porque ese es el punto en el que el gobierno del poder material contrae nuxias con el gobierno del poder espiritual, que es lo que Neyé llama entente y que es la configuración en la que surge la teocracia. El régimen político que consiste en afirmar que el poder viene de Dios, todo poder, y que para gozar de ese poder basta contener al clero de parte de uno. Y a partir de ello el cristianismo se impone con violencia y vendrán las cruzadas, la inquisición y la persecución de las brujas. Esas mujeres que son las depositarias del saber ancestral de la naturaleza y como lo habían sido los truidas, y más allá del océano Atlántico, las masacres contra las civilizaciones de los pueblos indígenas, porque cualquiera que se oponga en una teocracia al poder será considerado hereje. Y sin pensarlo siquiera, he alcanzado el kilómetro 23,5, que se corresponde con la población de Brea, otra aldea, y enseguida a Rabaiña, o el kilómetro 23. Pero algo comienza a cambiar, según el filósofo de Neyé, cuando Marsilio de Padua, en el siglo XIV, abre esa grieta en el edificio del entente y hace partícipe al mundo de su tiempo, de que aunque el poder emane de Dios, el que ejerce el poder tiene que haber sido elegido, y de que la vida buena es la vida evangélica. El cristianismo, que es la imitación de la vida de Jesús y no de Cristo, el que muere en la cruz, y que es lo que predica Pablo. Y Erasmo lo que repite es eso, vivamos en la simplicidad de Jesús, porque lo que Erasmo condena a través de su inventario del cristianismo son las supersticiones, las reliquias, la confesión, las devociones. Y Erasmo es quien nos dice que vivir como Jesús, o vivir como Epicuro, en paz, es vivir constantemente como una persona sabia. Y Montén era discípulo de Erasmo.